Lo vamos a hacer cuando nos llegue un mail que nos va a decir que tenemos que hacer una factura a pedidos ya. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la página oficial de AFIP, que se las puedo dejar en la descripción del video. Inician sesión con su Quill, le dan a siguiente y colocan su clave fiscal, donde se van a ir abajo a comprobantes en línea. Tocan en su nombre, le dan en generar comprobantes, puntos de venta a utilizar, les tiene que salir su domicilio. Tipo de comprobante, tienen que dejar en factura C, le dan a continuar y seleccionan en conceptos a incluir, servicios. En periodo facturado, ustedes se van a volver al mail y van a copiar la primer fecha que les aparezca acá abajo. Vuelven a la página de AFIP, seleccionan todo manteniendo apretado y le dan directamente a pegar. Vuelven al mail y seleccionan la segunda fecha, le dan a copiar. Vuelven a la página de AFIP y en hasta, seleccionan y le dan a pegar. Corroboran que las fechas estén bien y simplemente le dan a continuar. Acá seleccionan IVA responsable inscripto. En quit, seleccionan el número del quit de pedido ya, que en este caso sería de reparto ya, la empresa, este quit que figura acá. En condición de venta le dan a contado y le dan a continuar acá abajo. Volvemos al mail y buscamos producto o servicio y simplemente volvemos a copiar ahora esto que sale acá abajo, servicio de logística, así tal cual. Copiamos, volvemos y pegamos en este cuadrado de acá. Seguimos para este costado, en U medida, acá donde dice seleccionar, elegimos unidades. Volvemos y copiamos el monto sin el signo pesos y sin dejar ningún espacio. Y le damos a pegar en precio unitario. Acá, específicamente acá. Ahora le dan a agregar línea de descripción y se les aparece un nuevo renglón. Volvemos al mail y copiamos exhibición de material publicitario. Volvemos y en el segundo renglón le damos a pegar. En U medidas, volvemos a elegir unidades. Volvemos y copiamos el monto sin dejar ningún espacio. Volvemos y le damos a pegar en precio unitario. Ahora, toquemos en cualquier parte de la pantalla para que se cargue en subtotal, acá, el monto. Una vez cargado y que figura acá abajo la suma de estas dos partes, le damos a continuar. Continuar, acá abajo. Corroboramos que esté todo bien. Debería salir el domicilio. Debería salir el periodo facturado correctamente. Acá la fecha de hoy. Reparto ya. Y los valores que acabamos de copiar, perfectamente acá abajo. Le damos a confirmar datos. Le damos a aceptar. Y cuando sale el tilde verde, le damos a exportar duplicados electrónicos. Una vez que tenemos los descargados, volvemos al mail. Y lo primero que vamos a hacer es recordar lo que figura acá. Arriba. Semana 9. Lo guardamos en la memoria. Semana 9. Ustedes van a tener un número de semana. Una vez que se memorizaron eso, bajamos y tocamos en gestorando. Ahora nos vamos a buscar nuestro rider ID. Si no lo sabemos, lo encontramos. Iniciando sesión en nuestra app. Tres rayitas. Perfil. Y podemos copiarlo de acá. Volvemos. Pegamos. En el caso que no lo sepamos. Colocamos nuestro mail. Acá, en semanal, tenemos que colocar la semana que hemos memorizado. Semana 9 en este caso. Ustedes van a tener alguna semana. Ahora, en seleccionar archivo. Nos vamos a archivos. Y buscamos el archivo que tenga la fecha más reciente y que sea de formato zip. Y le damos a subir factura. Hasta que le figure esto. Éxito. La factura correspondiente a una fecha. Ingresos por pedidos. Ingresos por publicidad. Fue procesada con éxito. Y eso es todo.